Muchas unidades del transporte urbano de pasajeros se encuentran en mal estado y son altamente contaminantes. Tal es el caso de la unidad número 9 de la Vista Hermosa, que fue captada por las cámaras de RSG, emitiendo una gran cantidad de humo, producto de las malas condiciones mecánicas. El chofer, cada vez que aceleraba la unidad, iba dejando densas cortinas de humo y agentes contaminantes, que claro, contribuyen a deteriorar la capa de ozono y el calentamiento global terrestre. Queda en evidencia que a las unidades del transporte urbano no se les da mantenimiento necesario para trasladar de forma segura a los cientos de personas que cada día trasladan a diversas colonias, poniéndolos en riesgo. La Dirección Municipal de Transporte Urbano puede ubicar la unidad en la calle Juan Navarro de la Colonia Fundadores, donde todos los días circula sin ser molestada por las autoridades correspondientes. Con imágenes de Eduardo Medina para RSG informó Eduardo Hernández.